Hey que tal amigazos, como estan? El dia de hoy se enfrenta a la selección mexicana en contra de Guatemala Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de ya si crees que la selección de México vencerá a Guatemala Comenta aqui abajo en la caja de los comentarios si crees que la selección de Guatemala vencerá a México Crack, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal, una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ya que hablamos de los temas del momento y de lo más relevante de la Liga MX Así que crack, ya sabes, suscríbete Y bueno amigos, la selección mexicana regresa a jugar un partido después de más de 10 meses de ausencia El dia de hoy, miércoles 30 de septiembre Y es que amigos, el combinado azteca a cargo de Gerardo el Tata Martino Volverá a pisar la cancha del estadio azteca para enfrentar a la selección de Guatemala Este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a las 7pm hora del tiempo de California Y dará inicio a las 8pm hora del tiempo de Guatemala Y es que amigos, en un principio el tricolor iba a enfrentar a la selección de Costa Rica Pero cracks, no fue así Esto amigos, porque el gobierno costarricense no dejó a sus jugadores realizar el viaje a México Y bueno, su lugar será tomado por la gran selección de Guatemala Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección de México El tricolor Tendrá su primer partido amistoso del año Y es que cracks, en marzo, el tricolor iba a tener sus primeros partidos amistosos Pero como todos lo sabemos, por el tema de la pandemia, se tuvieron que cancelar Y es hasta el día de hoy que se jugará este gran partido Recapitulando un poco, la selección tuvo su último partido ante Bermuda En noviembre del año pasado, en la liga de la CONCACAF En esa ocasión la selección mexicana se impuso 2 a 1 Pero bueno amigos, cracks, la selección mexicana a cargo del Tata Martino Deberán de aprovechar al máximo estos partidos de preparación Y es que como ya se los mencioné, la selección mexicana debe de prepararse al máximo Para enfrentar en el 2021 un calendario bastante complejo En donde de entrada está programada la Copa Oro 2021 Y en la octagonal de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022 Cracks, como dato curioso, el día de hoy la selección únicamente tendrá convocados de la Liga MX Siendo Chivas y Monterrey los clubes que más futbolistas aportan a la selección A la lista de convocados Y con la duda de quién será el encargado de cuidar la portería del tricolor Ante la baja de Memo Ochoa por una lesión Y es que amigos, lo más probable es que Alfredo Talavera Por el gran momento que está pasando en Pumas Será el portero titular en esta ocasión Por su parte el equipo de Guatemala también viene de una pausa Igual de 10 meses de inactividad En su último partido que fue amistoso golearon 8 a 0 Antigua y Barbuda Y sin duda una de las atracciones de este duelo será ver el desempeño de Antonio López Jugador de la América Que cuenta con la nacionalidad guatemalteca Cracks, hace unos días le preguntaron a Antonio López Que por qué prefirió jugar con Guatemala en vez de México Y su respuesta fue que la selección de México está bastante competida Y es por ello que eligió la selección guatemalteca Porque ahí siendo figura en el América y jugando en el extranjero Sería mucho más fácil que lo convocaran Y bueno, el día de hoy estará defendiendo los colores de Guatemala Y ahora sí amigos, pasemos a los horarios y a la transmisión de este gran partido Cracks, el partido entre Guatemala y México Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Astica 7 Y también lo pasarán por el Canal 5 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 8pm hora de Guatemala O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, este será el once que lanzará el Tata Martino para este partido En la portería tendremos a Alfredo Talavera En la defensa tendremos a Gallardo, Montes, Johan y el Chaca En el medio campo estará Córdoba, Charly, Romo y Antuna En la delantera estará Vegas y Macías Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video